Una de la tarde 37 minutos llegó una historia que ayer nos quedó viendo Mauricio sobre xenofobia y racismo en contra de una mujer indígena y quisimos darle más tiempo Mauricio a aterrizar esta historia porque van varios días en donde hemos estado hablando de comunidades indígenas hace unos días hablábamos en el Cauca de unas expresiones absolutamente infortunadas de unos contratistas del ministerio de las TIC en contra de los indígenas de esa zona del país también hace unos días estábamos hablando de esa escandalosa e indignante conversación radial en la Guajira en donde se oía dos hombres hablando de cómo se negocia con las mujeres allá cómo se negocian las mujeres, como si fueran productos y ahora esta historia que usted ha encontrado que vuelve a llevarnos al mismo punto y es hombre, los seres humanos no tenemos ni precio, ni somos una mercancía, ni de ninguna manera así no sean de nuestra misma cultura, así sean indígenas, sean aborígenes, sean afro merecen el mismo respeto, el mismo trato digno que le damos a un ser querido, a un conocido, un familiar, un amigo en fin, la historia que usted nos trae Mauricio es indignante Sí señor y Juan Pablo recordemos que tanto la xenofobia como el racismo, principalmente el racismo es un delito y también se paga con cárcel es un caso ocurrido en el departamento de la Guajira a una mujer que hoy nos quiere dar su testimonio para contarnos lo que le ocurrió ella se llama Yelitza Guerra sin embargo Juan Pablo, no sé si le parece, recordemos un poco lo que pasó con el funcionario en el departamento del Cauca, ese audio tan desafortunado tan fuera de contexto y que se dirigió en malas palabras hacia los indígenas de este departamento en este momento ya me importa un culo Juan, ¿qué quieren? ¿Casas? ¿Quieren casas? Se las hago pues ¿Ah? No, me está abriendo la cabeza me está abriendo la cabeza de todo lo que diga Ok, dotación de... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Eh, dotación... No, pues sí, al paridos Esa conexión, esos 300 mil pesos lo que van a hacer Juan es comprar, comprarse unas cheflas unas flechas y una tarjeta, eso es lo que van a hacer Ese es el dotación de un punto de internet por resguardo Exacto, y se la reparten y en transporte, en bucetas y esas varias 200 millones de pesos, obviamente ese no Y como 120, 115, mal paridos Ok, pero yo te propongo una cosa Por no que no quede la línea No me gusta esa línea de dotarles 11 salas No, situación ciudadana virtual, una vaina así Gobernanza virtual, alguna maricada, sí, no sé Este audio, y de hecho se alcanza a notar, Mauricio, fue editado Y de hecho es lo mismo que ha salido a decir el funcionario o el excontratista del gobierno al explicar lo que pasó Pero eso no elimina las expresiones Y eso no elimina lo que afirmó respecto a las comunidades indígenas del Cauca Pero adentrémonos ahora en su denuncia ¿Qué fue lo que usted encontró? Bueno, Yelitza Guerra, ella vive en el departamento de La Guajira Y fue víctima de un ataque de racismo, de xenofobia, por así decirlo Gracias a una discusión que tuvo O como consecuencia de una discusión que tuvo con su compañero sentimental Y un amigo de él quiso defenderlo Y le envió un audio Que vamos a escuchar en este momento La manera como se dirige hacia ella Y también hacia las comunidades afro Que es definitivamente en términos muy racistas y xenófobos Escuchemos Qué tristeza, de verdad Qué tristeza tan hijueputa Que la gente cuando más los ayudan Más hijueputas son Porque tú tienes que saber, Yelitza Que usted viene de una familia baila Usted ni siquiera tiene mamá Su mamá usted la votó ¿Y por qué cree que la votó su mamá? Mire, aquí están las Las explicaciones de por qué su mamá la votó a usted De verdad que es triste Escuchar todas las cosas feas Pero más triste Que una persona como usted De verdad Que no tiene cultura Porque es que realmente usted no tiene cultura Usted es una persona vulgar Grosera Bastarda Porque esa es la palabra Bastarda Negra bastarda Porque es que realmente la verdad Usted es una negra bastarda Y los negros son así Por eso es que a los negros les va como les va Por hijueputa Saludamos a esta hora Yelitza Aguirre Perdóneme Mauricio Esto es condenable Punto Condenable Esto no tiene razón de ser Ahora sí saludo a su invitada Perdóneme Mauricio Pero es que es el colmo Sí Eso es indignante Y a ver Lo que está pasando Yelitza Guerra Bienvenida Sigue la W Queremos saber Por qué este hombre Y queremos que también nos cuente De quién se trata Le envía este audio Y la trata Con semejantes palabras Y de esa forma Tan racista Y no solamente contra usted Sino también contra su hijo Según tengo entendido Muchísimas gracias Mauricio Por permitir Expresar Todo lo que me está pasando En estos momentos Yo tuve Una discrepancia Un problema intrafamiliar Con mi esposa Y mi hijo Se quedó involucrado Pero de repente Apareció este señor Juan Carlos Sandoval Sin tener razones Y se involucró En esta dificultad Y comenzó a decirme Que gusta causa Yo desconozco Las razones Por qué he servido En esta situación Intrafamiliar Y por qué me agrede Así como Azo Y por ser Guajira Yo sé que él Es guía turística Aquí en Palomino Él compra un pedacito De tierra Y tiene un negocio Que se llama Reserva Natural Sinduli Donde hace guía A extranjeros Donde él se sirve De mi Guajira Va y los lleva A conocer Las aves Los clamencos En Camarones Los lleva A conocer Al Cabo de la Vela Los lleva A conocer Toda la región De Palomino De la vela De Salvador La Seja Nevada Por parte de la Guajira Y Y este señor Siempre ha hablado Despectivo De mi Guajira Y de los negros Él es amigo De mi compañero Sentimental De mi cónyuge Y yo como tuve Ese problema con él De repente Él me manda Ese audio El día 14 De mayo Me mandó Ese audio A las 8 y media De la noche Yo me puse Totalmente nerviosa Yo pienso Que este señor Juan Carlos Sandoval Con este acto De discriminación Y racismo Y xenofobia De este señor No tiene ética Por eso hago Este denuncio Público Porque mis hermanos Afrodescendientes Se tienen que dar cuenta Que todavía existen Personos humanos Como él Que no Que no tiene O sea Él es una persona Que es un riesgo Para nosotros Los negros Yelitza Para nosotros Los Guajiras Yelitza Este señor Sandoval ¿De dónde es? ¿Él es ahí De Palomino ¿Es de La Guajira O él viene De otra parte? No Él es bogotano Y vive en Chía Entre Chía Y Palomino Según él Es fotógrafo También En lo que muestra En sus páginas Que tiene allí Y después De este audio Tan horroroso Que le mandó ¿Usted Ha pensado En denunciarlo? Porque es que En Colombia Existe una ley Antidiscriminación Y una ley Por la cual A él lo podrían Sancionar penalmente No Ya Ya él está Ya yo Puse una denuncia A mí me llamó El procurador Delegado De De derechos Y asuntos Génicos En Bogotá El doctor Richard Moreno Y me llamaron También del observatorio Contra la discriminación Racial y racismo Del Ministerio del Interior Y Y Ya instalaron La demanda Y hoy Me llamó La coordinadora General De Procuraduría De asuntos penales Del Magdalena Y ya está La demanda Establecida Para ese señor Ya Hasta La policía Me está protegiendo En estos momentos Y Y todo esto Con el apoyo Gracias A las comunidades Negras De la Guadalida Y de De la De la región Caribe Y a nivel nacional Que están apoyando Este proceso Porque Esto tiene que Ir internacionalmente Eso no se puede Quedar Claro Usted Realmente Este audio Es muy Impresionante Porque es que pasa A ser un asunto Personal A meterse Con su idiosincrasia Con el hecho De que usted sea Mujer Que sea indígena Y esto Hay un paso Muy corto Para que vuelva Temor Para que usted Sienta temor Por su vida Digamos que esto Pasa de ser Solamente un comentario Algo Una pelea personal Esto también Pone en riesgo Su vida Usted le ha dicho Esto a las autoridades Sí Claro que sí Por eso es Mi denuncio Empezó Desde la fiscalía Desde la URI Y también A nivel De procuraduría Todo esto Porque yo estoy Muy asustada Yo estoy preocupada Por ese señor Porque mire Cómo reaccionó Mandándome ese audio Cómo se puede imaginar Porque ahí dice Que no puede ver A mi hijo Que no lo encuentre Ni en Santa Marta Ni en Rihuacan Ni en Palomino Siendo mi hijo De aquí De la región Caribe Además mi hijo Es una persona Que es un deportista Él estuvo En los Juegos Nacionales Del Deporte Selección Guajira Y es estudiante De la Universidad De la Guajira Y además Es un pedazo Que es tranquilo Es un alma de Dios Simplemente Que él se estaba Defendiendo De algunas adhesiones Yeritza Yo tengo un documento De la Fiscalía En el cual Usted Pues adelantó La denuncia penal Pero ellos Le respondieron Diciendo que Los hechos manifestados No revisten Carácter penal Y que por lo tanto No son de competencia De la Fiscalía General Y remiten esto A la policía Según veo acá Del municipio De Gaira Pero después De estas denuncias Después de hacer Todo esto Público Después del apoyo Que tiene por parte De la Procuraduría General Y de otras organizaciones ¿La Fiscalía No está tomando Nuevamente cartas En el asunto Para que se investigue A fondo? Sí, claro que sí Ya todo cambió Ya el coordinador Como estaba comentando Acá del Magdalena Ya me han llamado Todos están pendientes Hasta me han mandado La Comisaría de Familia También para que me asesoren Para protegerme Todas esas entidades Ya se están Ya están Ya saben todo esto Ya me están cuidando Y todos los días Me están llamando El proceso Está siguiendo Si quiere cuando A medida que vaya pasando Yo le puedo ir Comunicando Todo lo que se ha ido avanzando Pues Yelitza Vamos a estar Muy atentos A estas denuncias Que usted ha hecho A estas graves denuncias Nosotros también Hemos buscado Al señor Sandoval Sin embargo No nos respondió Las llamadas telefónicas Ni tampoco los mensajes Que le dejamos a WhatsApp Para escuchar También su versión Sin embargo Pues teniendo en cuenta Que ya hay unas denuncias Penales y apoyadas Pues estaremos Atentos A cuál es el pronunciamiento Por parte de la Fiscalía Frente a estas investigaciones Yelitza muchas gracias Por estar en Sigue la W Gracias a ustedes Por permitir Empezar en mi casa Muchísimas gracias